Bueno, estamos nuevamente aquí todos, todes, para esta segunda clase de esta tarde. Y bueno, tenemos una profesora invitada, que aquí está con nosotros, que es Ana Paola Quispe, que está aquí en la otra cámara, aquí, presente. Y ellos nos van a introducir sobre la conmovisión y la lengua aymara. La profesora Ana Paola Quispe es profesora del programa, hace bastantes maestres, es profesora de la lengua aymara y es profesora y educadora de acá, en la ciudad de Arica. Así que, adelante, Ana Paola. Hola, soy Ana Paola Quispe, y soy Daniel Poblete. Hola, soy Ana Paola Quispe, Hola, soy María José Quispe. Hola, soy María Quispe. Hola, soy María Quispe. Les estoy hablando en lengua aymara y ahora les voy a traducir. Mi nombre es Ana Paola Quispe. Soy del pueblo de Camiña. Tengo dos hijas. Una se llama Paula y una se llama María José. Me gustaría conocerlos a cada uno, si se presentan, y me podrían decir qué estudian. Empecemos con Alexis. Alexis, ¿te escucho? Mi micrófono no funciona bien. Vamos a aprender algo inmediatamente. Se escucha, se escucha, Alexis, se escucha. Ok, bueno, me llamo Alexis y estudio la salud global y español. Excelente. ¡Hualiki! ¿Dicemos todo Hualiki? ¡Hualiki! ¡Hualiki! Uno, dos, tres, ¿no? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Hualiki! ¡Hualiki! Tienen que abrir sus micrófonos para decirlo. ¿Hualiki? Hualiki significa bien. Así como like. Hualiki. ¿Hualiki? ¿Escuchan o no escuchan? Hualiki. Ya. Ahora, Andrea, que se presente. ¿Qué? Hola. ¿Me escuchas? Te escucho, correcto. Soy Andrea y estudio los estudios internacionales y español. Oh, wow. Chana. Hola, me llamo Hannah. Estudio Biología y los estudios de género. Oh, excelente. ¿Hualiki? ¿Fim? ¿Fim? Hola, me llamo Finn. Yo estudio geografía y los estudios de salud pública. Lo siento, mi mamá está enseñar en el otro cuatro y yo necesito usar chat para otras cosas. Pero, hola. ¿Hualiki? ¿Hualiki? Karina. Hola, me llamo Karina. Yo estudio la antropología y la salud pública. Oh, excelente. Lina. Hola, soy Lina y yo estudio antropología. Hualiki. Paula. ¿Cómo lo tienes ya? Ay. Yo. Misaraki, cuyaca. Nayak Paula, sí, bori. Ah, waliki, waliki. Waliki, waliki. Samer. Samer. Hi, me llamo Samer. Y yo estudio antropología. Antropología. Tu hermana. ¿Era la hermana? Sidney. Hola, somos gemelas, sí. Soy Sidney y yo estudio salud global. Salud global, excelente. Tucker. Soy Tucker y estudio español y biología. Aquí me falta el joven acá, quien no le sale bien el nombre, pero el joven acá. Ryan. Hey, Ryan. Yo estudio bioquímica. Excelente, excelente. Bueno, ya nos hemos conocido. Hoy día vamos a dar una introducción a lo que es la cosmovisión aymara y medicina tradicional. ¿Ya? Cualquier duda, ustedes inmediatamente me preguntan. No tengo ningún problema. Y me parece que al final vamos a tener un espacio también para hacer resultados. Waliki. ¿Qué? Eso, muy bien. ¿Damos inicio a la presentación? Un momentito. Un momentito. Ya, vale. Ya, vale. Entonces, como les había dicho al inicio, la presentación se denomina la cosmovisión indígena como sostén espiritual. Tenemos la introducción. Un voluntario o voluntaria para que me lea la introducción. Para lograr el desarrollo con identidad y vivir bien son necesarios los valores de la cultura para que la vida, la convivencia y la complementariedad se realicen. La cultura es un proceso activa. La cultura es un proceso activo mediante en el cual los grupos humanos responden a sus necesidades colectivas presentes. Invocura, la lengua y la medicina, las conductas, las normas e instituciones, las memorias personales y colectivas. Vivir bien, por tanto, no puede vincularse solamente al ingreso o crecimiento económico. La cultura y la lengua constituyen el sustrato primigenio con el que las generaciones vivas reciben los estímulos del presente y renuidan su legado ancestral. Excelente, Tucker. La introducción se refiere al proceso de identidad. ¿Qué nos identifica a nosotros como pueblo aymara? Primeramente, lo que es la lengua, lo que es la historia y lo que es el territorio. Eso debemos tenerlo claro con esta pequeña introducción. Historia, territorio y lengua. ¿Hualiqui? Hualiqui. Para complementar, acá tenemos unas palabras de Naimara que dice, Uy, guanacampi, punacampi, pachamamaja, jacaciristua. Con los animales, con las plantas convivo, en el territorio está mi vida. ¿Hualiqui? ¿Cuál va a ser el objetivo del taller de hoy día? Dice, generar espacios de reflexión en torno a la cosmovisión y medicina indígena como sostén espiritual, a través de un diálogo participativo con la finalidad de contribuir al logro de una sociedad diversa, creativa e incluyente. ¿Hualiqui? Lo más participativo posible. ¿Hualiqui? ¿Cuál va a ser el objetivo del taller de hoy día? Para contextualizar, para ver dónde estamos, nos encontramos en la comuna de Arica Parinacota. Esto está emplazado en un ambiente desértico. En esta zona tenemos cuatro pisos ecológicos. Tenemos las costas, tenemos los valles, dos valles bien grandes. Tenemos Yuta y tenemos el Valle de Azapa. Después continuamos, tenemos la precordillera. En la precordillera tenemos diferentes pueblos donde se produce principalmente agricultura. ¿Qué tipo de agricultura? Choclo, papa, tunas, tumbos, habas, entre otros. Eso es la precordillera. Eso es la precordillera. Después tenemos cordillera. Principalmente la actividad económica de la cordillera es ganadería. ¿Ganadería de qué? De diferentes oquénidos. Entre ellos podemos tener, nombrar llamas, alpacos. Principalmente ellos. Sin embargo, también tenemos vicuñas y tenemos guanaco. ¿Hualiqui? ¡Hualiqui! Actualmente en la comuna de Arica Parinacota existen diversos pueblos. Como lo que es el Aymara, como que son los quechuas, los hermanos mapuche. También tenemos el pueblo afrodescendiente. También tenemos colonias residentes de inmigrantes y mestizos nacionales que conforman esta zona del extremo norte del país, donde todos construimos una sociedad diversa. ¿Hualiqui? Aquí estamos en Arica. Y nos vamos a introducir a lo que es la cosmovisión propiamente tal. ¿Qué será cosmovisión? Cosmovisión. ¿Qué nos dirá la palabra? Y nos vamos a ir al concepto. Que nos dice, una cosmovisión es el conjunto de opiniones. ¿Hay algún voluntario para leer? ¿Una dama por ahí? ¿Alguna dama que me pueda leer ese texto? Una cosmovisión es un conjunto de opiniones que conforman la imagen o concepto del mundo que tiene una persona, época o cultura, a partir del cual interpreta su propia naturaleza y la de todo lo exigente. Depende de su historia, costumbres y lenguaje. Determina su forma de actuar y realizar determinantes actividades, la medicina, el arte, el derecho, la religión o la ciencia. ¿Religión o la ciencia? Muy bien. ¿Hualiqui? Cosmovisión. ¿Modo de qué? Deber de interpretar el mundo que nos rodea. Y cada cultura, la cosmovisión es diferente. ¿Hualiqui? Aquí tenemos algo como más resumido. ¿Qué nos dice? La cosmovisión es la manera de ver, de interpretar el mundo, conjunto de creencias que nos permiten analizar y reconocer nuestra identidad, las formas de sentir, de mirar e interpretar el mundo es diferente para todas las culturas. Como yo les había comentado anteriormente, hasta aquí hay alguna consulta. ¿Hualiqui? ¿Hualiqui? Hualiqui, ya. ¿Hualiqui? 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 Hualiqui? 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 Hualiqui. 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 grande. Huayna es el joven varón. Huayna es el joven varón. Adolescente. Y Tahuaco es la dama. Dama adolescente. Y es ahí donde empiezan los primeros amoríos. Queremos saber cómo nos enamoramos en el mundo aymara. Principalmente los enamoramientos se llevan a cabo en lo que se llama la ceremonia del anata. Y esto es más o menos en el mes de febrero. La fecha se corre, pero generalmente en el mes de febrero. Es como al pillarse. Cuando alguien me interesa, yo lo sigo o yo le escondo un tipo de ropa. Entonces ahí como que se está creando una relación. Hualiki. Cuando estoy paseando los llamitos, cuando estoy paseando las ovejas, con un espejito. Como que nos comunicamos con un espejito. Y ahí vamos como buscando qué nos llama la atención. Tanto a la dama como a los varones. Hualiki. Y después seguimos con lo que es el chacha, que es el varón, y la huarmi, que es la dama. Y acá también hay algo muy interesante. Y es donde se forma el jafe. El jafe. Dos son uno. Jafe es uno, pero está constituido por el chacha y por la huarmi. Hualiki. Chacha huarmi. Chacha huarmi. Chacha huarmi. Eso constituye lo que es el jafe. ¿Cierto? El que es ser persona. Hualiki. ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá? ¿Hualiki? Hualiki. Entonces, cuando estamos en el chacha huarmi y tenemos, vamos a conformar lo que es el jafe. ¿Cómo jafe? Cuando encontramos nuestra persona y nos casamos. En el mundo hay más. Nos casamos y cuando nos casamos, nosotros recién podemos tomar cargos como de mayorazgo o de alférez. Podemos tomar cargos de responsabilidad, podemos ser fabriqueros. Son diferentes cargos que tenemos en la comunidad nosotros. Y es muy importante. Pero eso solamente se puede tomar cuando somos jafe. O sea, cuando nos casamos. Hualiki. En el mundo occidental, uno toma responsabilidades acá en Chile. Mayor de 18 años, somos ciudadanos. No sé cómo será en su país, pero más o menos para hacer un símil en lo que es el mundo occidental y el mundo aymara. En el mundo aymara, cuando somos jaque, cuando construimos familia, cuando uno, somos dos. O dos, somos uno. Hualiki. Hualiki. ¿Preguntas? ¿No? Ya. Después continuamos. Tenemos lo que es el auki. Tenemos el taika. Auki es varón adulto. Taika es dama adulta. Posteriormente tenemos a chachila, que ya es la tercera edad. A chachila es el varón. Y a huicha, lo que es la dama. Y ahí terminamos con lo que es el ciclo de la vida del mundo aymara. ¿Alguna consulta? ¿No consultas? Consulten, consulten. Ana Paula. Sí, no, es que más bien ahí tú puedes ver, porque están en el cuadrito arriba, entonces puedes ir moviendo tú y ver que pueden levantar la mano y tú vas preguntando. ¿Consulta? No veo ninguna manito arriba. Ya. Continuamos entonces. ¿Tú ves alguna manito, Daniel? Todo bien, ya. No, no hay consultas para esa, Ana Paula. Dale nomás, yo estoy atenta. Estoy atenta al chat y a las manitos. Entonces, yo les había comentado el jaque, muy importante, ¿no? Acá tenemos cuando están niñitos, jaque, después vamos teniendo responsabilidades en la comunidad. ¿Qué significa tener responsabilidades en la comunidad? Significa que debemos de participar en las diferentes ceremonias. Y las ceremonias, hay un calendario de actividades, que es el calendario agrícola. Y empieza, entre otros, tenemos el anata que yo les hablé en febrero, después tenemos la Cruz de Mayo, después tenemos el Pachayampe, que es la siembra de la papa, tenemos el floreo, el floreo que es el marcaje de los animales, para saber si de un año a otro han crecido mis animales, sobre todo en la cordillera, ¿ya? El jaque, dos o uno. Y cuando somos jaque, recién podemos participar en actividades de la comunidad. Y además le damos un prestigio a nuestro sector. Vamos a continuar. El ajayo, muy importante el ajayo. ¿Alguien me lo podrá leer el ajayo? ¿Son dos? ¿Quién me lo podrá leer? ¿Voluntario o voluntaria? ¿Ya? Ya, Andrea, dale. Ajayo. Es comprendido en el mundo como la fuerza que contiene los sentimientos y la razón. También es entendido como el centro de un ser que siente y piensa. Es la energía cósmica que genera y otorga el movimiento de la vida. La otra, Andrea. La consolidación de esa energía proveniente del jaque, chachawanmi, depende fundamentalmente de la armonía que se logra con el universo, respetando a los demás seres a la vida que nos rodea. El ajayo es la espiritualidad del mundo indígena. Es lo que a mí me identifica, es lo que me da fuerza, la energía que yo tengo diariamente, la espiritualidad. Ese es el ajayu. No se olviden de esa palabra. Jaque ajayu. Jaque ajayu. Chachawanmi. También es importante entender lo que es el ajayu. El ajayu significa ayuda recíproca. ¿Qué significa eso? Que yo tengo mi vecino de al lado y él está plantando choclos y a mí sin que él me pida ayuda, yo voy y le ayudo. Y viceversa. Cuando yo esté sembrando papas, él va a venir y me va a ayudar. Cuando él haya sacado cosecha de choclos y le falten papas, yo voy y le voy a dar. Eso es Aini, ayuda recíproca. Siempre es así en el mundo indígena. Yo tengo que dar siempre un poquito más de lo que a mí me dan. Puede ser en trabajo o puede ser en alimentos. Eso se denomina Aini, ayuda recíproca, reciprocidad. Aini, reciprocidad, trabajo, alimentos. ¿Qué nos lleva a eso? El Aini nos lleva al suma kamaña. ¿Qué será el suma kamaña? Se dice que el buen vivir o vivir bien desde la perspectiva de los pueblos se refiere a la espiritualidad, a la alegría de vivir. Es decir, llegar a una vida plena. Vida plena, suma kamaña. Suma kamaña, buen vivir. ¿Y cómo consigo yo el buen vivir? El buen vivir lo concibo a través del equilibrio, de la armonía, desde la complementariedad, desde la reciprocidad, cerrando como todo lo que habíamos visto anteriormente. ¿Consultas? ¿Consultas? Nada. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que es la medicina tradicional desde la cosmovisión indígena o desde la visión andina. ¿Hualiqui? Medicina tradicional. Concepción de salud. Yo voy a tener buena salud si estoy en armonía conmigo, con el jaque, con los uiguanacas y con las deidades. Siempre, siempre yo tengo que estar bien con ellos. Si tengo algún problema de salud es porque algo no está en equilibrio, algo no está en reciprocidad con los tres seres vivos que vimos anteriormente. El jaque, los illas y los uiguanacas. ¿Hualiqui? Si eso es también, yo voy a estar bien de salud. ¿Qué nos produce la causa de las enfermedades? La ruptura de la armonía y del equilibrio. Eso va a ser cuando yo me enfermo es porque algo yo estoy faltando. No he realizado mi ceremonia, no he participado en las actividades, no he realizado AINI. Algo está pasando porque yo me he enfermado. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? El diagnóstico de las enfermedades en el mundo Aymara tiene diferentes posibilidades. Sin embargo, acá yo les traje tres como que son las más importantes. Cuando alguien se enferma en el mundo Aymara, lo primero que hace es ir a ver Yatiri. ¿Quién será el Yatiri? El Yatiri es un sabio indígena reconocido por la comunidad. ¿Y qué es lo que hace él primeramente? Él mira la hoja de coca y a través de eso hace un diagnóstico y nos deriva al Coyiri. Y el Coyiri nos realiza el tratamiento. Y el tratamiento, el Coyiri lo puede hacer a través de la lectura de hoja de coca, lectura de las venas, puede usar el Miu, que es un mineral, puede leer las cartas, entre otras cosas. ¿Para qué? Para realizar el diagnóstico de la enfermedad. También nosotros tenemos que realizar tratamientos rituales, como que son las ofrendas. Tenemos que realizar una paguita, tenemos que tener un diálogo con nuestras divinidades, con nuestros Apus, con nuestros Irias. Siempre eso está en nuestra conmovisión. Sabemos nosotros que tenemos esa responsabilidad. Sabemos que para las cruces, si yo voy una vez, tengo que ir tres veces a la actividad de las cruces. ¿Roliqui? También hay actividades de prevención. ¿Cómo yo prevengo las enfermedades? Los festejos rituales. Nuevamente acá está la participación, el trabajo con la comunidad. Esto es muy principal para la prevención. Cumplir. Siempre cumplir con lo que los ancestros nos han indicado desde la experiencia. Y para concluir, tengo una comparación entre la medicina convencional y la medicina Aymara. Dice, concepto, medicina Aymara. Desde el mundo Aymara, la enfermedad, la salud está constituida porque es holístico, es integral. Envuelve todo. Si todo está bien, está en armonía, y en eclinio, yo voy a estar bien. La batería se está agotando. La batería se está agotando. ¿Qué? 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 En cambio, en la medicina académica es individual, trata solamente a la persona. En cambio, en la medicina Aymara es holístico. Todo, la comunidad, todo está incluido. La enfermedad desde la medicina Aymara es un desequilibrio cósmico. Algo no está en armonía. Las causas de la enfermedad en el mundo Aymara, incumplimiento de las normas cósmicas. ¿Dónde estará el Daniel? El diagnóstico y tratamiento siempre va a ser natural y ritual. La prevención, el cumplimiento de las normas cósmicas. Después, en el mundo académico, el diagnóstico es a través de la historia clínica. Exámenes varios, ¿no? Cuando vamos al médico, nos hacen exámenes y a través de eso nos diagnostican. Después, la prevención son a través de normas sanitarias y los diferentes enfoques de riesgo que hay en la comunidad. Daniel, 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 decía que la batería se está agotando. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? ¿Consultas? ¿Consultas? ¿Nada? ¿Todo bien? Ya. Yo tengo... No se ve nadie de consulta. Consulten, chiquillos. Al observar esa imagen, me gustaría que ustedes la observaran y me dijeran qué opinan. ¿Qué les trae a su cabecita esa imagen? A raíz de todo lo que hemos hablado. ¿Alguien me levanta la mano? Que hable, que me diga. ¿Qué le dice esa imagen? ¿No? ¿Ya? Dale, Andrea. Me parece un poco el conflicto de la identidad. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Ya. Les voy a hacer un pequeño... Les voy a contar como una historia. ¿Tenemos tiempo, Daniel? Ya. Yo les comenté que yo vengo del pueblo de Camiña. Queda al interior de Iquique. Posteriormente, mi madre, cuando yo era pequeña, se vino a Socoroma. Y de Socoroma, mi madre me mandó a la ciudad. Yo allá pasteaba ovejita y vivía en mi mundo. Muy feliz. Y mi madre, siempre pensando en que para mí era mejor venirse a la ciudad, me mandó a la ciudad. ¿Cómo creen ustedes que habrá sido mi llegada a la ciudad? ¿Contenta? ¿Alegre? ¿Cómo creen ustedes que habrá sido mi llegada a la ciudad? ¿No se creen en responder, chiquillos? Respondan nomás. ¿No? ¿Nada? Ya. Muy triste, pues. Mucha discriminación. Muchos años. Actualmente existen políticas públicas de protección a los pueblos indígenas. Cuando yo llegué, no era así. Muy triste. Por eso les puse esa imagen. Uno... Son ciertos procesos que uno vive como indígena. Vive... Sale la resiliencia de cada uno, ¿no? Se cortó. Ah, no. Ahí está. Volvimos. Entonces, acá tenemos... Solo sabiendo... ¿Alguien que me lo pueda leer, chiquillo? ¿Alguien que me lo pueda leer? Karina lo va a leer. Karina, dale. Solo sabiendo quiénes somos. Sabremos quiénes queremos seguir siendo. Eso. Muy bien. Solo sabiendo quiénes somos. Quienes queremos seguir siendo, ¿no? Proceso de identidad de cada persona, ¿no? Es un proceso personal, en realidad. ¿Consultas? ¿Consultas? Nada, nada, nada. Ya. Significa que quedó clarito. Yo le voy a hacer preguntas, chiquillo. Y voy a concluir la presentación con una frase que me identifica, que dice, y retomé los hilos de mi vida, pero esta vez de colores, para volverme a tejer mucho más fuerte. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Hay suma. Hay suma. Hay suma significa gracias. ¿Ya? Una palabra también en aimara que es como bien importante es la palabra hiki sin cama. Hiki sin cama. Que quiere decir hasta luego, pero quiere decir hasta el próximo encuentro. Porque sabemos que nos vamos a encontrar. Si no va a ser en esta vida, va a ser en la otra vida. Pero de que nos vamos a encontrar, nos vamos a encontrar. Algo importante también para el pueblo aimara es el saludo. El saludo es muy importante. Aunque yo no lo conecta, en la comunidad siempre lo van a saludar y con mucho respeto. El sumauru. Sumauru. Buenos días. Sumauru. Sumahaipu. Buenas tardes. Sumarama. O sumaruma. Buenas noches. ¿Haliki? ¿Qué significa ser hake? ¿Qué significa ser hake? ¿Qué significa ser hake? ¿No? Está en el chat. ¿Qué significa ser hake? No son uno. Cuando me convierto en persona, cuando me contraigo matrimonio, cuando asumo responsabilidades en la comunidad. Es el símil a cuando yo cumplo mayoría de edad en el mundo occidental. Puedo asumir responsabilidades. ¿Qué significa ser hake? Sí. Disculpa, Ana Paola. Es que hay algunas preguntas y respuestas. Lo último, dice, personas cuando se casan, dice Taker. Es el hake. Sí, excelente. Y antes, bueno, Finn había, no alcancé a verlo en el momento, pero cuando mostraste la imagen de esas dos caras, que Andrea reflejaba, cierto, este un poco el conflicto de identidad. Finn dice que le parece que las personas indígenas tienen máscaras de la sociedad chilena, ¿no? Y quizá ahí puedes tú contar también un poco la experiencia, algo de lo que hablaste de la discriminación también. Y también Finn pregunta si suma es como feliz. Suma es bien. Suma es bien. Buenos días. Mejor también, ¿o no? Como el mejor. Sí, sí. Las palabras en Aymara son polisímpicas. Se contextualizan, depende en el momento que uno esté. Hualiki, tienen que aprenderse el hualiki. ¿Qué significaba hualiki? Hualiki, es que yo no leo lo que están diciendo, Paula. Bien, ¿cierto? Hualiki, bien. Bien, excelente. Yo lo leo yo. Sí, hay varios dicen bien. Excelente. Hualiki, como el like, ¿ya? Sí, muy bien. Excelente. Consultas. ¿Hay consultas? ¿Cómo vamos con el tiempo, Danielito? Quedan 20 minutitos. Hay una canción, no sé si ustedes podrán, podremos tararearle entre todos. ¿La pantalla con todos ya, pues? ¿Ya? 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 Voy a cantarla yo, la primera parte, y después la vamos a cantar todos. ¿Hualiki? ¿Hualiki? Entonces, esta es una canción que dice, camisaraki, gilata, camisaraki. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Camisaraki, ¿cómo estás? Gilata, hermano. La canción es así. Camisaraki, gilata, camisaraki. Camisaraki, gilata, camisaraki. Y cantada. Camisaraki, gilata, camisaraki. Camisaraki, gilata, camisaraki. ¿Hualiki? Camisaraki Camisaraki, Gilata, Camisaraki Camisaraki, Gilata, Camisaraki ¿Qué más? ¿Qué más? Voluntario Cantemos su micrófono Cantemos todos juntos Camisaraki, Gilata Tú dices un, dos, tres Entonces vamos a cantar Camisaraki Camisaraki A la cuenta de tres A la cuenta de tres Uno Dos, tres Camisaraki Gilata, Camisaraki Muy bien, muy bien Ahora estamos diciendo ¿Cómo estás? Hermano, ¿cómo estás? ¿Cierto? Ahora vamos a la dama Que dice Camisaraki, Gilata Culiata, Camisaraki Camisaraki, Culiata, Camisaraki ¿Cómo estás? Hermana, ¿cómo estás? Camisaraki, Culiata, Camisaraki 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 Muy bien A la cuenta de tres Uno Dos Tres Camisaraki Culiata, Camisaraki ¿Qué salió? Y la respuesta para el varón sería Gua-li-ki-ji-lata Gua-li-ki-ji-lata Para la respuesta para el varón Gua-li-ki-ji-lata Entonces la voy a cantar yo Gua-li-ki-ji-lata Gua-li-ki-ji-lata La vamos a cantar todos Gua-li-ki-ji-lata Gua-li-ki-ji-lata Eso muy bien Gua-li-ki-i-lata Gua-li-ki-lata 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 Vamos a responder Gua-li-ki-ji-lata A la cuenta de tres A la cuenta de tres 1, 2, 3 Ahora vamos a responder a la dama El cantado sería Lo aprendimos todos Y la segunda palabra es Muy bien Entonces a la cuenta de tres La palabra va a ser 1, 2, 3 Ya, yo la voy a cantar completa Camisaraki gilata, camisaraki Camisaraki gilata, camisaraki Gualiqui gilata, gualiqui gilata, gualiqui guliaqa Gualiqui Gualiqui El saludo Muy importante, ¿cierto? Cuando vayamos a alguna comunidad No nos olvidemos del saludo Siempre, siempre el saludo Y la palabra Giki sin cama Hasta el próximo encuentro No es así nomás chao Hasta el próximo encuentro Porque nos vamos a encontrar en algún momento Si no va a ser en esta vida Va a ser en la otra vida Pero de que nos vamos a encontrar Sí Yo te traje alguna cosita para mostrarle Le vamos a mostrar unas cositas con Daniel Daniel, mostrémosle ¿Hay alguna consulta? ¿Alcanzan a ver? Choclos Choclos de colores del pueblo de Socoroma Choclos Choclos del pueblo de Socoroma Choclos del pueblo de Socoroma ¿Qué será esto? ¿Qué les parece que fueran? Choclos de ideas Pusen la imaginación Creatividad ¿Qué será? ¿Qué podrá ser? ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Giza? Significa sí ¿Qué será? Se ve Giza ¿Nada? Esto se llama ¿Se quema? Preguntan Preguntan si se quema No, no se quema No, no se quema Es para la belleza de las mujeres Está hecho de raíz Está hecho de raíz Está hecho de raíz de un cactus Ah, ya Saharaña Es una peineta Aymara Saharaña Saharaña Esto se llama Pusca También se llama Capu Esto se usa para Pilar Lana Pusca O Capu Cuando hablamos de Diferentes ceremonias Que se deben de hacer Cumplir Esto se llama Tarca Esto se usa en Anata Para llamar las lluvias Es un instrumento musical Las mujeres no debemos tocar Tarca Solamente los pelones Tarca Instrumento de viento Ah, mira Tucker Tiene Una tarca Ahí Chiquita Un Ya ves Ay, mira Chiquita Es cierto Una tarca Ahí puede llamar la lluvia Tucker Cuidado que llega la lluvia Llamas lluvia con la tarca Eh, lana Lana natural De animal De interior Pompones Pompones Y esto Muy importante Esto se denomina Hoja de coca O también llamada Hinal Mama Hinal Mama Con esto El yatiri La hoja nos indica Si va a estar bien el día La gente de la comunidad Cuando va a viajar Va a donde el yatiri Y le pregunta Voy a viajar ¿Me va a ir bien? ¿Puedo viajar? El yatiri le va a decir Puedes viajar O también el yatiri Le puede decir No, no viajes Espera un tiempo Uno le hace caso El yatiri Cuando estoy paseando Y se me pierde Un corderito O una llama Voy donde el yatiri Le pregunto ¿Dónde podrá estar Mi, mi corderito Eh, yatiri El yatiri Ve la hoja de coca Y dice Búsquela Miren Cuando sale así clarito Muy bueno Cuando salen enteras Es muy bueno Y nos va indicando La hoja que indica el camino El yatiri Yo no soy yatiri Pero he aprendido ciertas cosas Nos indican los caminos En qué lugar puede estar el animalito Y uno va por allá Y allá está También le pregunto ¿Es tiempo de casarme O no es tiempo de casarme? Uno va y le pregunta Porque es el sabio de la comunidad Es el que la comunidad lo respeta Porque es yatiri O aliqui Hoja de coca Esto es un textil antiguo Y esto se llama chuspa Esto lo ocupan los varones De esta manera Y cuando se hace la ceremonia Esto está lleno de hojita de coca Y uno tiene que compartir En un círculo Uno Aquí la hojita de coca Saca un poquito Y le entrega como el ajayu Y se lo pasa al de al lado Y así Hasta que vuelva nuevamente a mí Todos los que participan Tienen que tener su chuspa Y las damas Tenemos el guayaco Que es cuadradito Es diferente Este de los varones Consultas No hay consulta Parece ¿Cuál es el guayaco? Están todos amuki Están todos amuki Amuki es silencio Consulten Consulten chiquillas ¿Qué aprendimos? ¿Con qué se van? Quiero que alguien me diga Por ejemplo Alex Alexi ¿Con qué te vas? ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te quedas del taller? Camisaraki Camisaraki ¿Cómo? Muy bien Alexi Andrea ¿Con qué te quedas del taller? Camisaraki 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 ¿Qué significa camisaraki? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Perfecto Ana ¿Con qué te quedas del taller? Con palabra ¿Con cuál palabra? Puede ser otra cosa también Que una palabra ¿No? Camisaraki Ok La cosmovisión Sí Y El tema de reciprocidad La cosmovisión El modo de ver El modo de sentir Es diferente En todas las culturas ¿Verdad? Kishana Muchas gracias Fin ¿Con qué te quedas del taller? El buen vivir El buen vivir Dice Fin Ah El buen vivir El buen vivir Que no puede hablar Fin Porque su mamá está haciendo clase No puede hablar Puede escribir nomás Muy bien Muy bien El buen vivir El suma camaña ¿No? Para estar en una vida plena Tenemos que estar en equilibrio Y en armonía Con los diferentes seres De la Pachamama Karina ¿Con qué te quedas? El taller Yo pensaba que el yatiri Solamente se consultaba Como en caso de enfermedad Pero después de esto Ya veo que es más general Y cumple más cosas Que solamente de la salud Como por ejemplo Usted dijo Que si se le pierde algo Va a donde yatiri Entonces es obviamente Una persona que es muy Buen estimado Respetado y estimado Muchas gracias Karina Muy bien Lina ¿Con qué te quedas? El énfasis En el respeto A Pachamama El respeto A la Pachamama ¿Cierto? Porque todo tiene vida Desde nuestra convivisión Tiene vida Nosotros cuidamos Los animalitos Y ellos nos cuidan A nosotros Ellos nos entregan Lanita Nos entregan alimento Todo sirve Todo tiene vida Equilibrio Armonía Reciprocidad Muchas gracias Lina ¿Cómo se llama ahí? Brian ¿Con qué te quedas? Brian La coordinación Entre Las creencias Religiosas Y Las ciencias Como Unión Muy bien Samer La medicina La causa De las Enfermadas Es Una Raptura De Armonía Y Equilibria Armonía Y reciprocidad Equilibrio ¿No? Si yo estoy en equilibrio Con los demás seres Voy a estar bien Y si me enfermo Es porque algo No está bien Tengo que buscar Tengo que ir En el yatiri ¿Hualiki? Hermana Sidney ¿Con qué te quedas? Justo desaparece No está la imagen De Sidney No la veo yo Sí, yo la veo yo Con internet Ya Entonces ¿Tú qué? Ahí viene Viene corriendo Hombrecita Lo siento Lo siento Sí, Sidney ¿Tú qué te quedas? Que todo igual No sé Pero animales Personas Y de edad Son iguales Y Importantes Muy bien Muchas gracias Excelente ¿Con qué nos quedamos? La palabra Jiki sin cama ¿Qué significa? Con la tarta Y un tarta Sí Ya ¿Y qué significa La palabra Jiki sin cama? Como nos vemos O chao Nos vemos Hasta el próximo encuentro Sabemos que nos vamos a encontrar En algún momento ¿Cierto? Eso es Muchas gracias ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Bueno Ha sido un gusto Daniel Ha sido un gusto Chiquillos Espero que nos volvamos a ver En alguna otra oportunidad Jiki sin cama Gilatanaca Cuyacanaca Jiki sin cama Cuyaca Jiki sin cama Gracias Jiki sin cama A todos Gilatanaca Cuyacanaca Gracias Gracias Ana Malola Yuspa Garpa Paisuma Paisuma Cuyaca Paisuma Cuyaca Valiki Valiki Karina Quiere hablar Dina ¿Quieres decirme algo? ¿Puede explicar Otra vez Lo que estaba diciendo Sobre la importancia Del primer corte de pelo El primer corte de pelo Se denomina Rutucha Murustiña Puede llamarse Rutucha O Murustiña Es una ceremonia Donde los padres De un niño Buscan padrinos Ese padrino Sabe Que si a los padres Les pasa algo Se tienen que hacer Cargo del niño ¿Ya? Como su padre Como su segundo padre Padrino Se hace una ceremonia Y en esa ceremonia Al niñito Le cortan el pelo Y le ponen Un dinerito Le pueden poner Dinero Le pueden regalar Alguna llamita Algún alpaquito Algún corderito Le pueden regalar Semillas Le pueden regalar Un pedacito De terreno Y es ahí Donde el niño Indígena O niña indígena Forma su primer Patrimonio Y va conociendo Cuánto este año Mis animalitos Se procrearon Y ahí está La pertinencia Con el territorio Y eso es lo que No está pasando ahora Porque en las comunidades Queda mucha gente Adulta Los jóvenes Han bajado Y ese es el trabajo Que estamos haciendo Nosotros ahora Queremos que los jóvenes Trabajen esa identidad Se sientan orgullosos Y vuelvan Vayan a la universidad Por supuesto que sí Pero que vuelvan Con esos conocimientos Para Para engrandecer Nuestro pueblo En realidad Para que no nos perdamos Porque de nada De nada sirven Las políticas públicas Si nosotros Como indígenas No estamos atrás ¿Entendido? ¿Hualiqui? Muchísimas gracias ¿Hualiqui? Sí, Hualiqui Muy bien Jiqui sin cama Karina Jiqui sin cama Gracias Lo voy a cortar aquí Gracias Gracias Gracias